En esas noches Donde hay tinieblas Al ocultarse la luna llena Estando solo en tu habitación Sales a buscar un poco de acción Fueron las filas de algún concierto O en un callejón desierto Ella te vio y te atrapó Y aquel que te das cuenta tú estás atrapado En la tela araña Por el beso De la mujer araña Atrapado En la tela araña Por el beso De la mujer Luego despierto Muy aturdido En un lugar oscuro y humedecido Y al observar a tu alrededor Besa a otros que cualquier voz Fueron llevados y seducidos Por aquella mujer Te movió Y solo que tu corazón Y antes que te des cuenta tú estás atrapado En la tela araña Por el beso Por el beso De la mujer araña Atrapado En la tela araña Por el beso De la mujer araña De la mujer araña Por el beso De la mujer araña Por el beso De la mujer Atrapado En la tira araña Por el beso De la mujer araña Atrapado De la araña Atrapado De la mujer araña Por el beso De la mujer araña Atrapado De la mujer araña Atrapado De la mujer araña De la mujer araña Gracias.